en la sección que les había mencionado acerca de que vamos a platicar de cómo administrar el aguinaldo. Y espero que está conmigo la licenciada Nathalie Aparicio de Agüero, ella siempre pues es financiera y nos ayuda con los temas económicos. Bienvenida. Gracias Milena por la invitación. Bueno. Que un gusto estar aquí contigo. Ay, si tantos años que nos estás apoyando. Ahora, el aguinaldo es algo muy esperado. Muchos creo que ya lo deben, otros todavía no han planificado qué hacer con el aguinaldo, pero bueno, es un entrada extra que recibimos. Así es, y como entrada extra y que nos ha costado un año entero que nos los entreguen, precisamente por eso es tan importante hablar de él el día de hoy. Claro. Ya que están por recibirlo o ya lo recibieron. Para empezar, yo creo que a veces hay mucha confusión de cuánto es el aguinaldo. Yo entiendo que si se tiene un año o menos de laboral, es cierto porcentaje. Sí, y también varía mucho de la empresa en la que tú te encuentres, porque también depende, bueno, el código de trabajo da un porcentaje de tu salario, ¿verdad? Es lo que dice el código de trabajo. El 30% de un salario mensual ya ha cumplido un año de estar elaborando en la empresa, pero también hay otras empresas que te pueden dar más de aguinaldo. Hay unas incluso que te dan medio sueldo, un sueldo de 15 días. Ahí depende del patrono y depende también del tipo de trabajo que estés desempeñando, ¿verdad? Entonces, la verdad que sea cual sea la cantidad, no importa si sea poca, bastante, siempre hay que cuidarlo. Y hay que saberlo invertir en algo que siempre te dure mucho tiempo. No lo inviertes en algo que después no sepas en qué lo gastaste. Esa es una de las claves que vamos a dar el día de hoy. Y lo de la tarjeta de crédito es otra. Que muchas personas aprovechan y compran con su tarjeta de crédito. Bueno, hay bastantes ofertas específicas en ciertas tiendas, pero la idea es recibir la oferta, pero ir a cancelarlo al banco, no estar pagando el pago mínimo. Yo creo que aquí es donde muchos se confunden también en el área de las finanzas. Sí, o sea, el pago mínimo realmente lo único que vas a pagar son puros intereses. Así es. No vas a deuda en una tarjeta de crédito generalmente dura cinco o más años, si solamente pagas el pago mínimo. Entonces, y hay personas que nunca salen de la deuda. Sí. Es realmente importante estar siempre consciente de que tenemos que pagar un poco más de esa cuota mínima que te dice tu estado de cuenta. Si tú pagas, aunque sea diez dólares más del pago mínimo, estás haciendo grandes beneficios para ti mismo. O inclusive no financiar sus cosas con la tarjeta de crédito. O sea, la tarjeta de crédito, pues, es para utilizarla cuando no cargamos efectivo, para aprovechar también, considero yo, cuando están ofertas, ¿verdad? Si nuestro tarjeta de crédito nos presenta una oferta de un descuento, en un, que sé yo, un establecimiento en específico, entonces aprovechamos eso. Pero no es para que nosotros realmente financiemos las cosas, porque es muy caro el interés. Es muy caro el interés y además tenemos que tomar en cuenta que si nos va a tardar cinco años pagar esa deuda, si somos del tipo de personas que solo pagamos el pago mínimo, tenemos que comprar cosas que duran más de cinco años con una tarjeta de crédito. Por ejemplo, llantas del carro, si son llantas nuevas usadas, no importa, una computadora, una lavadora, una secadora, esas son inversiones buenas con una tarjeta de crédito. Tenemos que saber diferenciar si me voy a tardar cinco años en pagar que el artículo sea duradero más de cinco años. Eso podría ser un tip también para aquellas personas que tienen la tarjeta y la quieren utilizar en algo, pero que sea duradero ese bien que van a comprar y que sea útil para el hogar también. Ahora, con lo del abinaldo, pues la verdad es que a veces no lo gastamos, gastamos más en diciembre porque realmente hay muchos compromisos, tenemos muchos regalos que dar y entonces realmente se fuma, pero en enero, en enero hay una gran presión también en la familia que es el gasto de la escuela. También, si podemos guardar el aguinaldo para los útiles escolares, matrículas, los gastos que vienen fuertes en enero sería ideal. También otro tip para gastar el aguinaldo sería comprar cosas que siempre he querido comprar, por ejemplo, para la casa, quería una lavadora, comprar la lavadora o poner el enganche con ese aguinaldo de esa lavadora. Quiero, por ejemplo, cambiar el color de la casa, quiero pintar la casa nuevamente, entonces hago un esfuerzo y utilizo ese aguinaldo en esa en esa pintura. Claro, cuando yo vea la casa me voy a acordar que mi aguinaldo está en la lavadora, en la secadora, en los útiles de mis hijos, en la matrícula, pero si nosotros vamos y gastamos el aguinaldo únicamente en ropa, zapatos, regalos, que no va a ser algo que yo lo voy a estar viendo constantemente, claro que vamos a olvidar en qué lo gastamos y no es una buena inversión. Si ese bien que voy a comprar es que tenemos que aprender que en finanzas todo lo que compre tiene que tener el tiempo en que me costó ganármelo, ese tiempo también debería de durar el artículo que yo me compre. Si el aguinaldo me costó un año ganármelo, comprar artículos que vayan a durar más de un año. Realmente es bien importante tener eso en mente, planificar qué es lo que voy a hacer con el aguinaldo, no sólo recibirlo y después gastarlo y no saber en qué lo gasté. Creo que ese mismo mensaje va para las que reciben remesa. También. Ese es su aguinaldo, su regalo de navidad. Así es. Muchas veces por supuesto que es en efectivo, entonces también tener el cuidado en qué lo vamos a utilizar. Así es. Porque allá está trabajando bien duro la familia para enviar ese dinero. Sí. En finanzas realmente si nosotros planificamos muy bien lo que vamos a hacer, siempre va a alcanzar para todos, siempre vamos a estar completamente en orden y en control de nuestro dinero. Es muy importante planificar. El otro, el próximo año, en el 2017, venimos con cosas muy novedosas para el control de las finanzas en casa. Estén también muy pendientes de eso porque vamos a traer cosas completamente nuevas que no existen antes para poderlo controlar. Es que lo que es lo más importante ahorita que la economía mundial no se encuentra en óptimas condiciones, tener en cuenta también que en Estados Unidos van a subir los intereses. Ya la llegada del presidente Trump a Estados Unidos ha generado que los intereses de Estados Unidos van a subir, por lo tanto en nuestro país los intereses, las tasas de interés van a subir. De los bancos. De los bancos, de las tarjetas de crédito. Entonces tenemos que tomar en cuenta que lo que no podemos controlar es la economía general, mundial o nacional, pero nuestra economía familiar sí la podemos controlar. Y todo eso es planificando, haciendo un buen presupuesto, destinando algo de dinero para el ahorro y estando muy conscientes a la hora de ir a comprar. Siempre planificar antes de salir a comprar. Yo creo que muchas veces compramos cosas repetidas, tanto, incluso hasta en la cena. Es decir, no vamos con una lista específica, vamos a hacer una receta, voy a comprar exactamente, ya vamos a tener la cocina, pero vamos a comprar exactamente los ingredientes que necesito para la cantidad de gente que necesito. Pero es que somos a veces muy impulsivos y hay una relación bien directa con cómo soy y el dinero. Exactamente. Es cómo estás, cómo fuiste criado también, cómo estás, cómo has crecido, en qué ambiente también te has desarrollado, cómo tu psicología también funciona muy, muy, muy de la mano a los impulsos de compra que se tienen. Muchas veces esos impulsos de compra están relacionados con la desesperación, muchas veces aburrimiento, dependiendo en qué modo andemos y así compramos. Cuando las mujeres hacemos bajas de estado de ánimo, comprar ropa, zapatos cosméticos, como que alivia, pero realmente no es la solución. Y al final, cuando vienen esos recibos, ahí sí que hay depresión. Ahí sí hay depresión. Pero los hombres, es que la verdad es que mujeres y hombres, pues gastamos el dinero diferente. Ellos tal vez lo gasten en una salida, en comprar un licor caro. La verdad que a veces muchas botellas valen lo que vale una blusa. Es decir, la verdad es que aquí son realmente solamente, son las compras lo que nos hace diferentes, pero el impulso de esa emoción es la que nosotros tenemos que detener. Sí, además también tenemos que comprender la psicología femenina y la masculina. El hombre va por objetivo y la mujer por proceso. El hombre va a ir a comprar cinco pares de calcetines, entra al centro comercial y sale con cinco pares de calcetines y no hace que den más vueltas, porque va por el objetivo y nosotras por proceso. Vemos perfumes, zapatos, aritos, carteras y gozamos completamente todo el proceso. Vamos a estar cinco horas en el centro comercial, obviamente vamos a gastar más. Pero nuestro campo neurológico está diseñado a trabajar por proceso y también depende cómo es el mundo mágico de la mujer. Han hecho una encuesta en Chile, una psicóloga llamada Pilar Sordo, quien ha descubierto que la mujer que tiene un mundo mágico muy grande es la que compra más y la que tiene un mundo mágico bien aterrizado. Realista. Es realista y va a comprar lo que pueda comprar su bolsillo. Entonces también tenemos que identificar nosotros qué tipo de mujer somos, si somos de las que creemos que si te dicen que esta crema quita las arrugas completamente y las deja invisibles o si realmente dudamos un poco, la medio probamos, pedimos un tester primero y después vemos si es cierto que la borran desde comprar, pero ahí depende el mundo mágico de la de la mujer. Esa es la psicología cómo funciona la que nos va a hacer comprar más o menos. Nuestros estados de ánimo controlarlos también. Sí, 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 ni muy enférica ni muy deprimida para ir a comprar. Y para estas navidades tener un presupuesto para compras de regalos, para compras de de todo. Pero lo que pasa es que realmente las cosas están tan caras. También. Y uno va y uno quiere una camisa y realmente puedes encontrar una camisa de calidad o un buen precio. Por ejemplo, uno le quiere comprar a su papá, a su mamá. O sea, la verdad es que creo que son a los hijos los regalos como los más especiales. Y es caro. Es caro y es también y en el próximo, en el próximo año vamos a notar todavía un poco más. Sí, ¿por qué? Porque los intereses definitivamente van a subir y esperemos que las economías, más que todo las latinoamericanas, no sean tan golpeadas con lo que viene de cambios en la economía estadounidense. Sí. Y sí nos va a afectar directamente porque estamos dolarizados, tenemos que tener conciencia de que cada dólar que ganamos lo tenemos que cuidar. Claro. No malgastarlo y saber qué podemos comprar, qué no, hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Ser conscientes, eso no cuesta, no cuesta mucho realmente. Ser metódicos y apegarnos a la lisa y apegarnos a conseguir un regalo que valga cierta cantidad. Por ejemplo, ya decía, hacer la lisa a quienes vamos a regalar. A veces en la familia también considero yo que hoy en día se debería jugar amigo secreto para Navidad y darle a los niños que son los que más esperan esta época. Pero uno de adulto puede ser más consciente y en la familia jugar amigo secreto, así pues nos libramos o hacer un buen regalo al papá, a la mamá, poniéndose los hijos de acuerdo y va a ser algo bueno y tal vez que a cada uno le salga mejor. Así es. Hay que ser estrategias. Hay que ser ingeniosos, creativos, tal vez regalar cosas con más significado que de costo, sino que con más significado, ¿verdad? Regalar cosas que tal vez nunca hemos regalado, pero que sí ya comprometen tal vez nuestra ingeniosidad para poder dar al otro el amor y el cariño que queremos expresar. Bueno, gracias a la licenciada Nathalie Aparicio de Agüero, ella es consultora financiera. Le deseo desde ya muchas bendiciones y que el 2017 pues también sea muy productivo. Gracias a ti también, Milena. Gracias, Nathalie.